¡Suscríbete al canal! 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 con la capita, estuvo a nada de definir el stock de Terry cuidado con ese World War Smash dejó expuesto mucho tiempo a Mario pero ya está listo para lanzar varios backers, ahí parecía que rompió la defensa Terry, el dash attack de Mario, muy bien, quitando a Terry de la orilla, Terry con el Air Dodge ya está en el escenario uy, ese iba a ser el trade, no alcanza a salir el smash de Terry y Mario lo gana junto con el stock viene Mario, metiendo la presión, metiendo daño, dice no no quiero que caigas, aún no Terry buscando la oportunidad de definir, viene el graph down throw ahí, poco a poco poco a poco, uy esa agüita muy peligrosa y casi se lleva a Mario, pero Mario usa el DI de los dioses para seguir con vida wow, buena definición de Kaizen 51%, uy, 69 es castigado con ese Forward Smash ahora Mario dice, no quiero mi jogging quiero mi jogging para llevar con papas y aguacate, por favor ahí, piloteando en las plataformas de Town & City ya 10% con una pequeña patadita de Terry 22% ya Mario no se queda atrás, dice no yo también puedo hacer daño con un pequeño toque cuidado ahí, excelente intento de Seedock para tomar el stock ahí aguantando a Terry, le faltó aguantar el último golpe uy, casi lo cacha en las alturas de Town & City Terry ya tiene más de 100% de daño y Mario lo sabe parecía el game uff ahí quería asegurar con la capita sin embargo no lo logra y aquí debe tener mucho cuidado Mario bien los Power Hazers Backthrow Backthrow y viene el agüita y ese buen mix-up le da un poco de segundos de vida a Kaizen que lo quieren definir con ese backer está costando bastante a Peter regresar a Kaizen regresar al escenario y poder hacer los combos de Terry ahí aguantando el embate de Mario ya lo tiene en la plataforma de Town & City cuidado con el air dodge Backthrow y dejan a Mario en una posición bastante vulnerable sin embargo se recupera casi inmediatamente y ya está en el escenario listo para el juggling cuidado el spot dodge lo castiga Mario viene el juggling parecía que ya le iba a poner el agüita para ponerlo en circulación fuera del stage buena combinación de Terry uy, venía el backer tratando de definir ya el stop y uy 132% Mario no se quiere ir aún Mario tiene mucho que dar aún uy el SDI salva a Mario después de esa conversión Rising Tackle Mario no alcanza a interceptarla con el dash attack cuidado ahí Powerway aguantando ahora sí conecta sin embargo Kaizen tiene 93% de daño Mario carga el agüita bien el reflector venía enseguida el backer de Mario acompañado del Power Wave de Terry cuidado Power Wave en el aire tratando de regresar uy a nada de darle ese ese forward smash Terry buscando las maneras buscando ahí situación bastante complicada viene el back throw no es suficiente para acabar con Terry y Terry sobre con el Rising Tackle cuidado tratando de evitar ser ser agarrado en el extremo del escenario cuidado Mario lo tiene lo lanza y tratando de definir ya el stock con un graph y no es suficiente la combinación para regresar y esto lo tenemos uno a uno vamos a Kalos tenemos a Terry contra Mario cambio de juego tenemos ahora a Mewtwo viene el cambio de juego sale Terry entra Mewtwo en Kalos Mario con ese hitbox que podría poner en aprietos al Mewtwo de Kaizen sin embargo el dominio del personaje podría darle la ventaja está totalmente seguro de lo que puede hacer Terry es un personaje que Kaizen tomó hace unos días apenas tiene un poco más de experiencia con Mewtwo y veamos de lo que puede ser que ha pasado ahora contra el plomero ferido de todos los niños viene el NER no alcanza a definir algo más vienen los Japs y viene la lluvia de fuego de Mario tratando de usar esa pared para acercarse Kaizen usa su NER su reflector y lo jala con ese OBSmash vienen ahora los Backers viene el Neutraler el Agüita peligrosa parecía que lo quería spikear ahí sobreviviendo ese multihit peligrosísimo de Mario cuidado esos OBSmash Out of Shield de Mario podrían ser letales viene Backthrow y no es suficiente aún tratando de interceptarlo excelente baiteando con ese Smash cargado y castigando inmediatamente el salto de Mario Mario dice no me doy por vencido sin embargo ese Shadow Ball ya le hizo 43% de daño Kaizen dándole un poco de espacio y el DI salva a Kaizen de no irse después de ese Graf cuidado ahí podría ser un OBSmash opta por el multihit el Parry wow parecía que podría castigar con un Smash salió de la nada busca el Downer y uy Kaizen está en el aire una vez más cuidado viene la Shadow Ball tal vez para meter la presión para romper la tensión viene el Recovery y ahora sí Mario esperando observando las diferentes recuperaciones de Kaizen considera que es apropiado leer el rol con ese OBSmash y tiene éxito cuidado ahí viene el reflector de la de la bolita de fuego cuántas veces puede uy el reflector estuvo a nada de paralizar a Mario y quitarle ese stop cuidado vienen los combos deliciosos de Mario y lo tiene en el aire dice no no quiero que caigas aún te falta un poco más de daño cuidado el mix viene el colazo Mario está en peligro pero está respondiendo de una manera bastante calmada tranquila viene el Backdrew para meter la presión y Mario Machea como nunca en su vida y logra zafarse excelente uy venía ese OBSmash después de esta jugada Backdrew Mario con invencibilidad veamos qué le podemos hacer veamos cuánto podemos hacer Kaisen interrumpe la invencibilidad uy se queda la Shadow Ball y el reflector de Mario no alcanza a salir esa capita ya se veía tocando el Shadow Ball cuidado ahí viene el Side B Mario Mario no se detiene dice no el Regraft no alcanza Mario castigarlo viene ese Dash Dash a Teal uy carga el Smash y logra impactar a Mario que opta por el Normal Get Up esto está 2 a 1 de momento y tenemos a Mewtwo aquí tenemos a los jugadores después de este tercer juego vamos al cuarto recordemos que es 3 de 5 ya estamos en las etapas finales del torneo loser semifinal y que comience el juego estamos en Town & City otra vez tenemos a nuestro perrito favorito con el concierto de cada sábado empieza la guerra de reflectores la capita o el reflector quien da más quien es más poderoso Mario tratando de meter daño bien que buenas conversiones definiendo con ese forward smash antes de que Mewtwo se le escapara Mewtwo ahora hace lo suyo ya 72% el AirDots de Mario lo hace el disable la presión con el forward con el smash cuidado el parry Mario con toda la sangre fría dice no no pasa nada puedo controlar la situación y ahí ese duelo de miradas donde se paran justo enfrente y no hacen nada tratando de adivinar que va a hacer la otra persona tratar de forzar que haga lo que tú necesites para dominar y tomar los stocks justo ahora como este esta presión a Galaxy Explosion de Mewtwo viene el backer de Mario dice yo no me quedo atrás yo también puedo definir viene el uy tratando de hacer ese tilt tu frame ahí en la orilla para poder castigar después Mario volteándose peligrosamente listo para cargar el agüita y también para soltar algún backer si es necesario aquí lo tenemos buscando buscando definir 120 121 bien el throw y es suficiente para tomar el stock vamos empatados de momento el daño es menor menos de 50% cada uno y Mewtwo tratando de tener a Mario en el aire también también le gusta juggling también sabe hacerlo Mario ahora es su turno lo tiene en el aire dice no no puedes caer 46% pero quiero más uy teleport bastante inesperado suficiente para que Mewtwo pudiera tocar el piso uy ahí el bait es usando los reflectores como bait viene Mario listo para uy para tratar de regresar al escenario cuando Kaisen ya quería paralizarlo con ese reflector ese trade ahí le dio un poco de porcentaje a Mario pero perdió el stock en cambio cuidado Mario ahí parece que puede definir buscando la oportunidad sin desesperarse muy bien moviéndose estando alerta y listo para definir aquí lo tenemos ya casi un poco más de daño ahí el trade de proyectiles ahí buscando tu frame Mewtwo usando la plataforma de Town and City viene el graph aguantando el agüita y ya enseguida venían los backs oh Smash por supuesto Mario muy bien definiendo este stock y Mewtwo usando la invencibilidad para meter el daño cuidado regresando landeando viene en otra leer cuidado ahí con los trades veinticinco por ciento treinta y dos por ciento o cincuenta y uno Mewtwo con una ligera ventaja en porcentaje si se lleva este juego se lleva el set Mario lo sabe Mario también con mucha precaución yo sé hacer mis jugadas y ahí a nada detrás de ese forward air sin embargo viene el string de backers hermosos de Mario viene a disabled viene el agüita aguantando Mario cuidado ahora el jogging es para Mario y viene el backer y no se nos va y viene el segundo backer y parecía que no se iba se aferraba con todo el DI del mundo este juego termina 3 a 1 3 a 1 señores y que venga la losers final viene la losers final señores viene Joe que Joe solicitamos a Joe al centro de la pista solicitamos la presencia llorando la presencia de los que nos van y por favor que nos van y nos van a un examen así el día